Vamos con esta canción Arriba Esto es un clásico Dulce Creando ¿Quién me ayuda a cantar esta canción? Ustedes Sabías que te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Por reír Qué fácil decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás desperto Y tú no me dejas en paz ¿Ustedes? ¿Por qué? Jamar con la boca fue que me queda Para vivir Y es que tú no sabes Para qué estirme en los sentimientos de otra persona Ustedes Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser Diciéndome que no, no, no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la boca fue que me queda Para vivir Y es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Ustedes Tú no sabes querer Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello Y los que no emiten engaños Nos den sin pie Estoy pensando En tu manto una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Estoy pensando Y no merece que lo piense Siquiera de nuevo Estoy pensando Y como llores que yo No, no, no Que bueno me confío No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú La que fallaste Estoy pensando Pero mi corazón Dice que no Yo te repito Déjame otro pregón Estoy pensando Pensando en ti Mujer, mamá, mujer Porque jugante Con mi cariño Y me te dice que no Dice que no Estoy pensando Y no, no, no En amarte Una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Sigo pensando Vamos con la papita Vamos arriba, 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 arriba Arriba Arriba, arriba, rey, ti Eh, 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 eh Vaya Y otra vez Avalancha, avalancha de flot Llegó Vámonos a ver Oh, oh, oh Un suelo Yo quiero escuchar el cuelito, mi gente Dice Tú me enseñaste el truquito, mamita Estoy pensando Mire el resultado, mire el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En la muerte una vez más Pero mi corazón dice que no Dice que no Oh, oh, oh Y sigo Y sigo Ahí Muchísimas gracias Avalancha Orquesta para ustedes